...de precisión, de modo que eso de que el comportamiento de una persona no se puede precisar, porque la teoría cuántica lo dice, pero las probabilidades de que va a seguir una línea por su forma de ser, es una cosa grande. En las películas les dije que es un juego literario, el tema de aplicar estas teorías al comportamiento humano, pero que en la práctica no se puede. Y eso lo admite el mismo que escribió la obra. Sí. Dice que eso lo tomen a pecho. Yo no estoy de acuerdo con eso de que no se puede predecir el comportamiento de una persona por la teoría cuántica, yo no estoy de acuerdo. Uno puede predecir con bastante aproximación el comportamiento de una persona si la conoce bien. Claro, pero una pregunta, porque yo no soy científico, ¿ustedes usarían, ¿ustedes, otros usarían la teoría cuántica para predecir comportamientos humanos? No. ¿O lo limitan a la materia? Esa pregunta la planteó yo, no sé. Es una cosa muy compleja. Yo creo que es más para la materia, el comportamiento humano ya es otra historia. Yo creo que es muy compleja. Yo creo que es una pregunta que yo apunte de otra dimensión, lo que dice la predictibilidad de la conducta. Nuestro poeta mayor, Sergio Rallejo, que nos vengo estudiando, descubrió que tenía una fuerza que él le llama el Hércules autónomo. El Hércules autónomo, el ser humano actúa de formas que no son explicables, actúa más allá de lo que puede decir su conciencia y su voluntad. Hay actos que están por encima de su conciencia y su voluntad. Eso es lo que dice César Rallejo, con el Hércules autónomo, mucho antes de que la gente hablara, o los físicos hablaban de la teoría cuántica. Estamos hablando de 1938, 37. Lo traigo a colación porque quiero mencionar, quiero indicar cuál es la genialidad de Bahía. Las intuiciones geniales que tiene, no solo una, tiene muchas. Bueno, también psicólogos hablan el superyo, el yo, el ello, o sea, hay muchas maneras de verlo. Pero en general, a mí lo que me intriga, a nivel general, es comportamientos de masas en el siglo XX y XXI hacia líderes mesiánicos, gente que abusa del poder, cómo masas de personas están dispuestas a entregar el valor de la libertad de cambio de lo que les ofrece un líder mesiánico, un líder autoritario. Eso de manera general y de manera particular todavía más me es intrigante cómo personas con educación y formación justifican a veces ese tipo de cosas o colaboran a veces con ese tipo de cosas. Insisto, yo no tengo la respuesta. Por eso es que me fascina tanto estudiar estos temas y por eso es que sigo buscando películas y sigo buscando libros y sigo buscando explicaciones teóricas, etc. y esto no tiene fin. Esto, no hay una respuesta para esto, lo cual lo hace fascinante. ¿Y estos comportamientos han variado a través de la historia? Buena pregunta. Fíjense que si conocen, hay un intelectual, un académico que se llama Mark Lila, si les interesa, yo soy científico pero les puede interesar, que escribe un libro que se llama Pensadores Temerarios, así se llama en castellano, en inglés se llama The Reckless Mind, la mente inquieta, él le llama Pensadores Temerarios, y usa el ejemplo de seis grandes intelectuales con el tema del poder, que él los llama filotiranos, que apoyaron a tiranos, uno de ellos es Heidegger, el otro es Carl Smith, a los dos alemanes, pero también Foucault no me acuerdo ahora los seis. Pero en el prólogo pone la historia de Platón en Siracusa, cuando él fue por pedido de uno de sus estudiantes a Siracusa, en la época de Platón, a educar al hijo de un rey para ver si el hijo resultaba que no iba a ser un tirano como el padre. Y entonces lo educó, lo educó, lo educó, y cuando era la época que Platón pensaba en los reyes filósofos, y que esa iba a ser la salvación de la humanidad, el conocimiento va a hacer que la ética y la moralidad se impongan. Y entonces creció Dionisio, se llamaba Chuseñor, y se volvió un tirano tremendo y Platón volvió de Siracusa totalmente decepcionado, lo cual demuestra que esto es en todos los tiempos. Entonces, este tipo de temas, yo recomiendo a nivel científico, bueno, recomiendo leer Copenhague o ver la película completa porque es muy rica y hay muchos subtemas. Pero recomiendo también, por el tema del totalitarismo, leer Marais, Tierra a Tierra, y recomiendo leer este libro de pensadores temerarios que también es muy interesante. Habla más de intelectuales, no de científicos, pero bueno, filósofos, turistas, gente que aportó mucho a la academia, al grupo académico. Sí, perdón, sé que tenemos que acabar, pero... ¿Usted ha leído por casualidad Los dioses tienen sed? No. No. Es una obra, este primer obra, que si nadie le hace caso de los años, siglo pasado, al actor Franz. ¿Cómo se llama? Al actor Franz. Ajá. Los dioses tienen sed. Los dioses tienen sed. Es una historia, un cuento sobre la Revolución Francesa. Y entonces cuando usted me habla que la democracia es... y recuerdo los dioses, quédense, resulta que estos demócratas terminan matando a medio mundo y terminan matándose entre ellos. Ah, pero ellos no eran demócratas entonces la Revolución Francesa. ¿Ah? Ellos no fueron demócratas. Ellos buscaban la democracia, la Revolución fue contra la tiranía de la monarquía... Fue el cambio de una tiranía monárquica por una tiranía republicana. Pero bueno, tiranía igual. No, 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 no. Lo que hicieron la Revolución Francesa, lo que hicieron fue pasar de una tiranía a otra. Lo que se llama la época del terror, Montesquieu, 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 el actor, Robert Pierre... ...y lo grave es que si no es porque llega un dictador que es Napoleón, la democracia termina y la Revolución Francesa se acaba. Tienen los efectos de la Revolución Francesa. Claro, pero yo estoy hablando más de la democracia del siglo XX, ¿no? Para que todavía era la semilla de lo que iba a venir después. Alberto, ¿y si no hubiera sido por Rodríguez, no habría unidades escolares? Yo no creo ni en la aristocracia, ni en la democracia, ni en las oligarquías. Pienso que cada momento tiene su circunstancia. Es decir, tiene la posibilidad de que sea un tirano el que salga. ¿Cómo fue Napoleón? Eso termina el... Pero sí tenemos que crear un sistema jurídico y legal para que el tema ético más o menos no se desborde. Y eso fue lo que hizo Napoleón. Ok. Ya tengo que aprender más de Napoleón. Ok. Aplausos. Bien. Antes de que se vayan, perdón.